Muy buenos días amigos, es un gusto saludarles, en este video quisiera realizar junto a ustedes un instrumento de gran utilidad en la mayoría de las cocinas latinoamericanas, es un tortillero, es un instrumento, un utensilio que sirve para hacer tortillas tan importantes en la dieta de nuestra gente, veamos el proceso, de inicio estaremos ocupando dos tablas, dos pedazos de tabla, esta tiene 12 pulgadas de largo por 8, aunque esta tiene mas pero la pieza ocupamos 8 pulgadas y otra de 8 por 8, de grosor 1 pulgada, vamos a pulir las tablas para dejarle una superficie uniforme, cepillado. ¡Suscríbete al canal! 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 falta pegarle una liza vamos a unir las dos piezas de esta manera con dos bisagras necesitamos emparejar los lados del lado de atrás de las de las tablitas para la ubicación de las bisagras de esta manera para emparejarlo utilizamos esta esta pulidora con un disco hechizo un disco que nosotros hicimos al cual le pusimos lija un poco gruesa y 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 tenemos la tortillera y y y y es el objetivo que pueda presionar bien la masa de la tortilla como veremos a continuación y 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